Para llevar a cabo este experimento necesitamos una lata de bebida, una fuente de calor y una cubeta con agua fría. Voy a poner un poquito de agua en la lata y ahora calentamos la lata hasta que el agua hierva. Ahora que el agua está hirviendo, bien con un guante grueso o bien con unas pinzas como estas, estas tenazas, cogeremos la lata y la sumergiremos inmediatamente en el agua. Veis que la lata ha implosionado. La implosión es justo lo contrario que la explosión, es decir, las fuerzas van de fuera a dentro y no de dentro a fuera, como en el caso de una explosión. Ahora voy a repetir el experimento pero calentando una lata sin agua. Simplemente se calentará el aire. Observad que la lata prácticamente no ha implosionado. Las fuerzas no han sido suficientes para que la lata implosione como en el primer caso. Ahora os voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué en el primer caso la lata implosiona y en el segundo no? Podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. Nos vemos los lunes en CienciaBit.